¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Hotel? ETN, la línea más cómoda Le desea un buen viaje Oh yeah ¿Qué onda rollo? ¿Vas a invitar? Sí, pues hay que ver cuántos juntamos, carnal ¿Alguien quiere jugar? ¡Amo a jugar! ¡Amo a jugar, papu! Yo, ok Saluda, ¿cómo estás? Hermoso, ¿ya cenaste? ¿Qué onda, Sanji? Fíjate que no he cenado Porque como que siento que tengo caca atorada, güey No es porque esté obeso Sino porque hace unos tres días me dio Del córrele que te alcanza O sea, caquita flojita Y de repente empecé a ir al Llevo dos días como que yendo al baño Y haciendo muy poquito Ya más durito Pero muy poquito, güey Entonces yo siento que para la cantidad de cosas que he ingerido No es la cantidad de cosas que he sacado, güey Entonces siento Me siento como lleno todo el tiempo Y como que tengo caquita atoradita Encontré estas en el súper Son botellas de vidrio, güey Para guardar agüita Ya nomás le haces así, mira Eh, que bonito es Oye, como cuando destapas un culito virgen, güey Eh, si a un culito, güey Que se vayan a coger Le mete el dedo Se lo saca Y no se ve así Esa muchacha ya cogió con otro, eh Ay, me expulsaron de mi sesión, güey Por eso yo no debo de invitar, güey Valgo verga, güey Ahorita los vuelvo a invitar, carnales, eh Porque soy pendejo Y se me olvida Que me tengo que pinche salir Y GTA Como sus putos servidores son una mamada No puede soportar que tengas una partida a punto de iniciar Por más de un minuto Pinche juego culero de cagada Gracias Hijo, hijo, hijo ¿Qué onda, pirritas? Hola, Dominer ¿Qué tal la noche? Excelente noche, carnal Tengo como caca atorada, carnal A cada que alguien que llegue Le voy a preguntar Le voy a decir, güey Tengo como caca atorada Pero yo espero que Que con lo que caminé hoy El ejercicio que hice ayer y ayer Y el estar tomando agua todo el día Y etcétera, etcétera, etcétera Estoy tomando té verde también Con eso espero Que se me afloje, güey Que salga todo lo que tenga que salir Por eso estoy gordito, güey Con la caca atoradita, güey No por otra cosa, güey ¡Uh! Mira como el chaco se dibuja Puto el que me choque de una vez les digo eso Es de putos chocar, güey ¡Es de putos chocar! Mira como el chaco se dibuja Se aprecia ¡Uy! ¡Elag! ¡No seas idiota, güey! ¿Cómo me pregunta media carrera? ¡Qué pinche juego chingas a tu reputísima madre, güey! ¡Le valió verga, güey! ¡Le valió verga, le valió verga! Mira, nomás por el pinche truco Si no No hubiera caído bien, güey Vean esa Mamada ¡Me sacó! ¡Le apretaste la pendejo! ¡Esto es mamón! GG, güey Ya se va a tomar ¡Oh! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, pedo, carnal! Ahorita te invito, güey Ahorita te invito No, tú, no, tú Tú, do not worry Do not worry Do not worry You will be fine, eh ¡Oh! Tengo que estar practicin' my English, ¿verdad, my friend? Because I will travel soon To Las Vegas In United States So I have to practicin' my English My friend I will travelation To Las Vegas To apostation Tomareichon Comereichon Y culiadeichon ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que, güey, venga, mi vieja onda en la verga Empezar Con una pinche negrota, güey Yo tengo ganas de que ¿Han visto esas pinches negras, güey? Que tienen un puto culote así de este tamaño, güey Que Que le Que le Que le brincan a los vatos así en las En los altros Como que perrean, güey Y les avindan todo el culo así en el pecho Y se lo tallan y le hacen así ¡Oh, güey! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No! De una de esas quiero, güey Y yo estoy seguro que en Las Vegas La puedo conseguir, cabrón ¡Ja, ja, ja! Yo, güey, quiero coger una de esas ¡Andale, güey! Una de esas Que la hagas ¡Aaah! Así que te atasques, güey Que digas ¡No mames, cabrón! ¡Holi! ¿Qué onda, Vinay? ¿Cómo estás, mi estimado CovDavid? Bien, ¿y tú? ¿Famosísimo? Bien, también ¿Qué dice la buena vida, güey? Güey, ¿ya te platiqué como que traigo caca torada? Cuadrigan ultra A ver, yo tengo una pregunta seria para ti, güey Ok ¿Qué prefieres tú? ¿Chichis o nalgas? Nalgas y cadera O sea, ¿cómo, güey? Eso no existe, güey Nalgas Nalgas O sea, puede tener unas chichitas chiquitas Pero que tenga un pedorrón, güey Pues no pedorrón exagerado, pero... O sea, por ejemplo, tú cuando vas a esas negras así No, 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 exagerado No te lo dices, verga, güey Qué ricos peros se ha de echar, güey No, no, para exagerados Tampoco así Pero también la cadera Es... me... me agrada eso Ok Es en piernas, nalgas y caderas Es lo chido Exactamente Piernas, nalgas y cadera Sus sentimientos ¡Ay, no sean brutos! Háganme cuenta que es una que nomás para charlar una noche te van a decir Nomás va a ser una noche Y donde salgas con una putería de esas, no te la coges A ver, yo tengo pregunta para el chat ¿Alguno vez han estado con una chava y ha lactado mientras ustedes han estado ahí? Yo sí Yo sí ¿Qué se siente, güey? Bus le pedí un bolillo, güey Dijo, oye, ¿no tendrás un bolillito para acompañar la lechita? A ver, tú, David, ¿has probado tu propio semen? No, güey Güey, pero es tuyo, güey Ni modo que no quieras saber a qué sepe, güey No No mames, ¿por qué no, güey? Es una de esas cosas que nunca me he planteado hacer en mi vida Pero algún día se los vas a querer echar en la boca a la vieja, güey Y cuando la vieja te diga Ay, no, no mames, a ver, tú ¿Qué vas a decir? No, ni merga No, ni merga Dependiendo de lo que coman, sabor el semen Ah, claro, claro Si comes, por ejemplo, el kiwi Ayuda a endulzarlo, güey Así que, mis chavos, si van a tener una noche de pasión Y pretenden que su elfa Sea el recipiente de ese néctar o elixir que les sale del nepe Coman kiwi A mí si me lo aplicaron, o sea, decía ¡Huevo! Yo estoy seguro porque me han dicho alguna vez a alguna vieja ¡Ay, no! ¿Cómo me los voy a comer? A ver, cómetelos tú Le voy ¡Qué pendeja, mira! ¡Órale, hija de la verga! ¡Trágueselos, puta! Y a huevo Ustedes tienen que ponerse a las vergas, mis chavos Madre, dejando un sapo Una vieja, una vieja así súper buena, güey Súper buena, güey Te dice Te voy a dar chance que me hagas lo que quieras toda una noche Así lo que se te antoje, güey Yo te digo que sí, cabrón Y si tú no quieres hacer nada Yo te hago a ti todo lo que tú me pidas, güey Pero Tienes que dejar que mi amigo te dé cinco minutos Nada, güey, no No mames Por cinco minutos Por toda una noche de placer, güey Yo al chile diría que sí, güey No mames Te aguantas cinco minutos como si tú ibas cagando, güey No, qué verga, todo, güey Yo sí me dejaba, güey Chiqui su madre, güey Y como diría Tuntún Puse a uno encarredado, ¿no? Che, viene el puto, exactamente Güey, pero no Yo no soy puto Soy tan hombre Que lo hago para cogerme a la vieja, güey No, y ya, y ya Lo cagado sería que ya después Le dices a la vieja Oye, qué pedo, otra vez Y que te diga No, ahora no quiero Bueno, no hay pedo Háblale a tu amigo y me la debes, ¿no? O estarías más cagado Que después a los cinco minutos Ya quede satisfecho Ándale, güey Después de los cinco minutos Le dices a la vieja No, hasta la verga Vente, brother Vámonos El Toño es uno de los hombres físicos Exactamente El Toño, por ejemplo El otro día decía ¿Qué es lo más raro que te has metido por el culo, güey? Y dijo que una pasta de dientes ¿Qué es lo más extraño que te has metido por el sicirisco? Dice Luis Garo Una pasta de dientes ¿Qué mierda, güey? Dijo que una pasta de dientes es el pendejo, güey Y Cristina le decía No mames, ¿neta? Y le dice Pues sí, estaba aburrido A veces tu novia te mete los dedos ¿No les ha pasado? No Eso sí, no Pinche vato joto, güey ¿Qué pedo, güey? Claro es cierto ¿Nunca te han dicho eso, güey? Sí, se han querido Pero no No es lo mío, güey ¿A verdad, pendejo? Pero no es lo mío Pues a mí no me gustó Pero yo ya sé Tú no sabes Y dices que no Yo ya probé, güey Y dije No, no me gustó, güey Al chile, güey Yo ya probé Pues sí Una pinche novia loca Me quiso meterlo en el culo Me dejé Y no me gustó Le dije No, la neta Sácamelo Méteme la mano cerrada Con el puño Así toda, man José, la veré Yo traigo el pinche batimóvil, creo, güey Tengo un mamón Ay, espera No vi ¡Pérense, culos! ¡No mames! Oye, güey, no me gustó ¿Se salió có? ¡No mames, güey! ¿Qué es esto, güey? Es como carrito de chocones ¿Vas a endociado, güey? Sí, no, no mames Como carrito de chocón Me traen, güey Como canica Me traen Uy, esa canción es de Immanuel Ay, de Immanuel Como canica ¡Wow! Como canica Me traes Como canica Por ti mi corazón Me le cerró A ver, Cristina ¿Qué pedo? A media carrera Como buena mujer Ay, Dios Yo pensando que Cristina Me iba a mandar fotos De su tarea Y me estaba dando nudes Ya pásalo No le falta la carrera No, no se las puedo pasar Pero me están solicitando Como hombre En mi cuarto En este momento Me tarda Me están diciendo Papito Hoy me toca Lo que va después del pa Uy, hoy cena pancho Papus Esta noche cena pancho Si me porto bien No se las tune ¿Qué pasa? No se la Juego ¿Qué pasa? Tú eras del team GG ¿Por qué no seguiste Haciendolo? Me sacaron De esos culos Y algún día Háganme cuenta Que yo Me dicen No, que hay que hacer Un team Que le vamos a poner Team GG MX Y la verga Y vamos a hacer Streams juntos Y me empezaron a invitar Y ya de repente me mandaron a la verga Yo dije, ay mira, ya van a empezar a jugar Y nada, no me invitaban Y ellos ya empezaron a jugar Y luego otra vez, y ellos jugando solos Y ya me mandaron a la verga Nunca me volvieron a invitar a jugar Y ahora ya me llamo, no soy del Team GGMX Tú te abriste solo, no wey, neta wey No es mamada El día que Pichi Capó me invite Yo ese día lo aclaramos Para qué discutir Si se pueden romper la madre O sea, yo veía, por ejemplo Que se ponían a streamear Ellos tres así, empezaban a streamear los tres Y no me decían a mí nunca nada Y yo decía, pues no quieren que streame con ellos Eh Dodai, yo escuché por ahí que es porque no los buscas Ah, qué verga Siempre los busco yo a ellos Me mandan a la verga No, eso no es cierto No los busco yo a ellos, me mandan a la verga No, pero es que el que siempre arma todo es al Capone, wey O sea, es por eso No te suyes No, no me sucedió Ya lo superé Ya fui al psicólogo Ya lo trabajé, wey Aparte, uno de los grandes problemas O sea, independientemente de mi invitan o no me invitan Es que el juego de Rainbow Six Yo no me enganché tanto como ellos Entonces a mí como que casi no me gustaba Jugarlo Digo, para todos los demás juegos Sí, está chido, ¿no? Pero ese en especial Rainbow Six Y fue con el que empezaron a hacer su Team GG, wey Entonces ahí hubo como que un pedo También, de parte mía Esta más ha sido el desmadre que he hecho a tu y David, por Leo No, no, no Digo, está chido los dos, wey, ¿no? Sí, exacto Pero no crean que tengo un pedo con ni nadie de ellos, wey Al contrario, con Tuntuma y Gorilla me llevo poca madre Y apenas estremeamos juntos LOL Con el Capone también me llevo muy chingón, wey Hasta con la esposa del Capone me llevo, wey Mi vieja y su esposa se llevaron bien, wey Ahora que salimos juntos Y ahorita nos vamos a ir de viaje a Las Vegas juntos, wey, también Entonces ni se claven con ese pedo Es chido, wey Es chido A él no lo conozco en persona, pero sí es chido El Duxo también es súper buen pedo Nada más que el Duxo sí es de esas personas que Él nunca te va a buscar, wey O sea, si tú no le hablas, él no te habla, wey Pero él es así, pues, o sea, no es que sea culero ni nada, sino que Es su forma de ser, wey O sea, ese vato, si tú lo invitas, jala, wey Igual el Duxo me cae mucho Es muy buen pedo, wey Y en persona es súper el triple De lo que ustedes ven en los streams En persona es mucho más buen pedo, wey Ay, mire, y preguntan ¿Y tú eres el culero de todos? Ah, pregúntenle a quien haya venido de visita a mi casa, wey Si soy culero Ya que ellos les digan, wey Oigan, pero ya les conté a los que van llegando Que tengo como caca atorada Déjenme ¿Cómo voy a cargar mis headsets? Quiero ir al baño, wey Quiero ir a ver si tengo Porque ya les conté que tengo caca atorada Ay, me vale, verga Como jueguen No está diciendo mamada ¡Verga! ¿Qué pedo? Con la gente está loca, wey Ahorita sí está muy cabrón el pedo, ¿no? Mi polio, ¿cómo ve? A ver, déjame ver si nos podemos poner aquí Para cruzar miradas ¡Holi! Verga, ¿por qué, wey? Está loca la policía también, wey What the fuck? Se volvieron locos, wey Así que te atasques, wey Que no mames, cabrón ¡Vamos!